Buenas tardes. Bueno, el señor Luena nos vuelve a traer hoy una proposición no de ley sobre la vía AP-68. Es una vía que creo que ya es conocida. En este caso vuelve a hablar de la circunvalación de Logroño. Y voy a adelantarle que no vamos a apoyar esta PNL si no se acepta nuestra enmienda. Y le voy a explicar claramente por qué no la apoyamos. Porque esta propuesta que nos trae no sirve para solucionar ningún problema real que existe en La Rioja. Porque el problema que existe en La Rioja a día de hoy es la tremenda siniestralidad que tiene la vía N232. Que, como ya saben, porque si ya se ha dicho varias veces en esta Cámara, en esta comisión, es una vía que transcurre en paralelo a la autopista vasco-aragonesa, la conocida como AP-68. La propuesta que nos trae el señor Luena consta de cuatro puntos. El primero de los cuales nos ha resultado incomprensible porque es algo que ya está hecho desde el 14 de enero. Menos mal que se ha autoenvendado, pero para las próximas comisiones le recomendamos que traiga ya una actualizada. Que traiga ya una… Bueno, perdone, pues entonces le voy a leer la fecha exacta. El proyecto se publicó el 4 de enero de este año en el BOE. Y está usted pidiendo que se someta a exposición pública y ya se ha sometido a exposición pública en el Ayuntamiento de Logroño. Por lo tanto, actualícela usted antes de traerla a esta Cámara, porque si no, de verdad, es que nos traen propuestas… Solo un momento, disculpe que la haya interrumpido. César, la veteranía suya no permite el que interrumpa la compañera. Por favor, continúe. Muchas gracias. Como decía, eso, que a ver si traemos las propuestas actualizadas y actualizadas también a los problemas que tenemos a día de hoy. En todos los temas puntos de esta PNL se califica como prioritario el proyecto de la Ronda Sur de Logroño. Y este es el motivo por el cual nosotros no estamos de acuerdo. Y le voy a explicar por qué. Nos dice que este texto ya lo apoyamos tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento. Y que qué pudo cambiar, pues desde el 3 de noviembre, decía usted que se había aprobado en el Ayuntamiento, no recuerdo en qué fecha, en el Parlamento. Le voy a decir exactamente qué ha cambiado. Mire, el 8 de enero de este año, del 2017, volcaba un camión en la N232 y resultaba herido un varón de 44 años. En Pradejón sucedió esto. El 10 de enero dos vehículos colisionaban en Murillo del Río Leza. Una persona resultaba fallecida y otros dos heridos. Por supuesto, la vía N232 siempre estamos hablando. El 11 de enero, al día siguiente, eran cuatro los heridos en otro accidente de tráfico y tres muertos en Aldeanueva de Ebro. El día 13 de enero se salía de la vía N232 una furgoneta, esta vez en Ausejo. El día 16 de enero colisionaba una furgoneta y un coche en el kilómetro 440 de la Nacional 232, término municipal de San Asensio. Dos vecinos heridos. El 19 de enero, otra colisión frontal de dos turismos. Esta vez un varón de 77 años y otro de 33 años heridos. El 22 de enero, otro herido en una salida de la vía en Briones. El 27 de enero, otro accidente en Cuscurrita, con otro herido. El 4 de febrero se sale otra vez un turismo, esta vez en Arrúbal. Resultan heridos los dos ocupantes. El 9 de febrero se sale un camión en el término de Cenicero. El 13 de febrero, colisión de dos camiones en una maniobra de adelantamiento en el término municipal de Agoncillo. 24 de febrero, seguimos, otra vez un accidente en Agoncillo, con otra persona herida. El 28 de febrero, se sale de la vía otro coche, esta vez en Cenicero también. El 6 de marzo, otro accidente de tráfico a la altura de Alfaro, esta vez sin heridos. También el 6 de marzo, otro accidente en Rincón de Soto, con dos heridos. El 10 de marzo, en Aldea Nueva de Ebro, una mujer herida. El sábado pasado fallece un joven de 22 años, otra vez, como siempre, accidentes son todos, obviamente, en la N232, en Aldea Nueva de Ebro. Otra joven de 17 años resulta herida grave y otro chico también de 22 años. Todas estas son las víctimas de accidentes desde que comenzó este año. Si le voy leyendo para atrás, podemos tirarnos aquí toda la tarde. En el año 2016 perdieron la vida ocho personas en la N232. Un año antes hubo diez muertos en seis siniestros diferentes. Cada año está aumentando la siniestralidad de la vía. Por tanto, si vamos a hablar de carreteras de la Rioja, de lo que nosotros queremos hablar es de siniestralidad. No de la circunvalación de Logroño, que estamos de acuerdo en que se haga, pero no podemos decir que sea prioritario. Porque lo que es prioritario para nosotros es que no haya más accidentes, que no haya más accidentes mortales. Y creemos que los vecinos de Rioja Baja o de Rioja Alta, de los términos rurales, no son vecinos de segunda clase y merecen tener vías por las que poder transitar seguros. Por tanto, no podemos aprobar una PNL que vuelve a insistir solamente en la circunvalación de Logroño. Que, por otro lado, es algo a lo que ya se comprometió el ministro de la Serna cuando visitó Logroño hace poco tiempo. Y nadie parece aquí querer hablar del problema real, que, como ya digo, es la alta siniestralidad. Hablamos siempre de PNL sin medidas reales, sin medidas reales para las necesidades de la Rioja. Por lo tanto, lo que nosotros le proponemos es una enmienda de sustitución al texto que usted nos trae, solicitando que comiencen de inmediato las negociaciones con la empresa concesionaria de la P68 para la liberación urgente en los tramos riojano y aragonés. Que se desvíe de manera inmediata y gratuita todo el tráfico pesado que actualmente está transitando por la vía N232 a la P68, porque esto es una medida que hace que deje de haber accidentes, no la circunvalación de Logroño. Decir que hemos presentado también en el Parlamento riojano una enmienda a los presupuestos con una medida de gratuidad para el tráfico pesado. Estamos llevando acciones en este sentido. Y, por último, completar la salida número 14 de Pradejón, porque esto creemos que son las medidas que hacen falta. Dicen ustedes que siempre han hecho lo mismo. Mire, señor Luena, cuando Quico Aldama se presentaba a La Rioja, nos prometía que cuando gobernase Zapatero iba a ser gratuita desde el 1 de enero la vía P68. Estamos en el 2017, nos quedan todavía bastantes años de concesión y de pagar peajes abusivos. Y la gente, para no pagar estos peajes abusivos, se desvía por una vía que es peligrosa, por una vía que está en mal estado y que tiene cinco puntos calificados de muy peligrosos por la DGT. Por tanto, como le digo, ya sí, claro que es esto de lo que queremos hablar. No es una alternativa real construir una vía paralela que quieren ustedes construir, porque mientras se construye esta vía, que cuesta mucho dinero y que se tarda muchos años, va a seguir habiendo accidentes. Y, además, las infraestructuras se tienen que planificar de manera conjunta. Tenemos un aeropuerto que no sirve para nada, que cuesta un montón de dinero. Quieren construir ahora una nave. Consideramos que esto es muchísimo más urgente y que esto es en lo que tendríamos que gastar el dinero. Sin más, muchas gracias.